El Ejército de Nicaragua, nota de prensa número 066-2018 El Ejército de Nicaragua informa a la ciudadanía en general En el Hospital Militar Escuela, doctor Alejandro Dávila Bolán hay orden expresa de atender a cualquier ciudadano que lo requiera en el servicio de emergencia En horas de la tarde del 30 de mayo del 2018 se atendieron a 11 personas que fueron llevadas al área de emergencia del Hospital Militar De ellos, dos civiles que llegaron fallecidos y ocho heridos producto de armas de fuego así como un lesionado a causa de una caída De los ciudadanos atendidos, seis son miembros de la Policía Nacional a quienes se les retuvo en el área de ingreso su arma de reglamento en cumplimiento de normas hospitalarias que regulan el no ingreso de personas portando armas de fuego El armamento retenido fue entregado bajo acta a la Policía Nacional Igualmente, se le dio a conocer los datos de las personas que se atendieron con heridas de armas de fuego Los dos ciudadanos fallecidos fueron reportados y sus cuerpos entregados al Instituto de Medicina Legal de conformidad con los protocolos establecidos Las personas atendidas responden a los siguientes datos Heriberto Mauriel Pérez Díaz Llegó fallecido Herido por arma de fuego En hemitórax izquierdo Kevin Antonio Cufi Reyes Llegó fallecido Herido por arma de fuego En hemitórax izquierdo Luis Miguel González González Herido por arma de fuego En el muslo derecho Mario Alexander Martínez Bermúdez Herido por arma de fuego En hemitórax izquierdo Ronnie Josué Aguilar Parrales Herido por arma de fuego En hemitórax izquierdo Jonathan Carrión Espinosa Herido por arma de fuego En hemitórax derecho y brazo derecho Ulises Antonio Carballo Gutiérrez Herido por arma de fuego En la mano izquierda Noel Marcial Mojica Herido por arma de fuego En cuello izquierdo Roger Francisco Muñoz Serápio Trauma Cerrado Lumbar Jarek Alexander Palacio Niño de 10 meses de edad Herido por arma de fuego Superficial en el cuero cabelludo Hazle Patricia Dávila Márquez Herida por arma de fuego En miembro inferior Ante los hechos que se informan Se ha manipulado esta información En tal sentido El ejército de Nicaragua reintera Su rechazo a todo tipo de manipulación De información falsa Que a través de diferentes medios Se divulga Para desniversar Actuaciones de nuestra institución Tiene la instala Gracias por ver el video ¡Gracias!